¿Por qué te tiran brujería y la brujería te hace efecto? La Biblia dice en Proverbios 26 2 que la maldición jamás llega a su destino si no hay una causa. También el libro de Efesios capítulo 4 verso 27 dice ni deis lugar al diablo. ¿Sabe por qué cada vez que te tiran brujerías, hechicerías, cada vez que envían demonios o espíritus hacia ti te hacen daño? Porque encuentran lugar en tu vida. Hay una causa. La única manera en que la brujería, la hechicería o cualquier obra de las tinieblas no te haga daño es simplemente que en tu vida no haya lugar para aquello. Si en ti hay una puerta, un portal a una causa, hay lugar para la brujería, para los demonios, cada vez que te tiren te va a hacer daño. Es por eso que nuestra vida debe estar siempre, siempre llena de la presencia de Dios, la presencia de Dios en la vida de cualquier persona y mayormente en la vida de un cristiano. No puede ser algo opcional. Tiene que ser una necesidad. La presencia de Dios es necesaria en nuestras vidas. Si no estás lleno de la presencia de Dios, no estás lleno de la unción del Espíritu Santo. Cualquier obra que el diablo prepare para lanzártela va a lograr su objetivo. Recuerda que la maldición sin causa jamás llega a su destino. Eso es lo que dice Proverbios 26 2. La maldición, la brujería, la hechicería sin causa. Si no hay causa, no te va a hacer efecto. Hay gente que me dicen apóstol. Pero por qué me está pasando esto? La respuesta es sencilla. Le diste lugar en tu vida. Aquello, aquel espíritu o demonio, brujería, hechicería, santería, burú, macumba, entierros, altares, conjuros, maleficios. Te hicieron daño o te tocaron o afectaron tu vida simplemente porque encontraron en ti algo con lo que ellos se pudieron conectar. Ahora la pregunta que debes hacerte es que hay en mí que le está dando lugar a esas brujerías que estoy haciendo que le está dando lugar a esas brujerías que toque con que me contaminé. Efesios 4 27 ni deis lugar al diablo. Si no le das lugar, él no te va a poder tocar. Mira, esto es así de sencillo. ¿Por qué te está haciendo daño eso? Porque hay lugar en ti. ¿Quieres ser libre de eso? Ciérrale toda posibilidad al diablo, a los brujos de poderte tocar, de encontrar en ti una causa, un acceso, un lugar para ellos. Cuando tú cierres toda puerta que tienes abierta en tu vida, tú vas a ser automáticamente libre de la brujería. La brujería no le puede hacer daño absolutamente a nadie, absolutamente daño a nadie que no tenga causas en su vida o que no le esté dando lugar a esas cosas. Con el pecado, con prácticas iguales, con contaminaciones, con cosas que Dios aborrece. Entonces, lo que le está dando lugar a esa brujería que te está haciendo daño son cosas con las que Satanás se puede conectar. Revísate. Busca en ti cuál es la puerta que está abierta. Cuál es la causa? Cuál es el motivo por qué le estás dando lugar que está provocando que te toque? Ciérrale la puerta. No le des participación en tu vida y automáticamente tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que tome mi consejo al pie de la letra. Sé por qué te lo digo. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.